Se concretan las primeras exportaciones de frijol y chile seco duranguense a Los Ángeles, California, luego de la visita de directivos de la Asociación de Abastos de esa ciudad, como resultado de la promoción económica que el gobernador Jorge Herrera Caldera realizara por esa ciudad el pasado mes de junio. Estaremos trabajando muy de la mano productores para lograr ese objetivo, que ustedes puedan tener garantizado calidad, estándar, en base a los requerimientos y a las especificaciones y los volúmenes necesarios. Luego de un recorrido por algunas zonas productivas del estado, los empresarios estadounidenses mostraron también su interés en productos como melón, sandía, nopal, cacahuate, miel y manzana. Pero nos da mucho gusto trabajar con nuestros paisanos mexicanos y nos da más gusto trabajar con Durango. Y vemos un potencial para nuestro mercado. Este primer encuentro de negocios tuvo como primer escenario la exposición agroalimentaria, en la que participaron 45 productores de 13 municipios, quienes reconocieron el apoyo del gobernador para ampliar la promoción de sus productos. Para nosotros es tratar de hacerles ver lo que tenemos, de decirles la verdad cómo estamos construidos, de qué forma estamos trabajando, cuánto podemos producir y probablemente, precisamente, como buscamos la forma de beneficiarnos, por eso venimos a este tipo de eventos. Es la primera en que estamos en el estado y es una gran oportunidad para todos los campesinos del estado. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.